Cuidado la contra, ya corre Carlos Vela, el balón es buenísimo para el mexicano, ahí se va a frenar por el agua, sigue Vela, Vela en cara, es uno contra uno, puede ganar, continúa Carlos Vela, el centro es buenísimo, golazo, goool, otra vez la hizo Vela, otra vez la misma, Marcan y Renche, la conexión funciona, Getafe 0, Real Sociedad 2, vaya jugadón de Carlos Vela. ¡Gracias! El balón quedó perfecto para Aguirreche, que con la derecha de media vuelta conduce la pelota con amor y con acierto al fondo de la portería del Real Zaragoza. ¡Vamos! Enviando el cuero para Xavi Prieto, abriéndose la banda derecha, otro balón colgado, gol, 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 gol de Aguirreche que marca el segundo de la Real Sociedad, minuto 34, excelente el centro. Ojo, la pelota por la derecha para Canales, Canales espera su vida, el centro, el área es bastante bueno, cuidado el error defensivo, gol, 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 gol de Imanola y Reche. A este hombre no se le puede dar medio metro dentro del área, error realmente inadmisible la faga del Sevilla. A lo colgado, el cabezazo y el gol, la puso Carlos Vela, aparece Imanola y Reche para hacer el primero del partido. Protesta el Benito Villamarín, lo celebra la hinchada de la Real, desplazada hasta el coliseo verde y blanco, marca la Real Sociedad. Ojo a Bela con Griezmann dentro del área, buena combinación, ojo al mexicano, saca al centro y Reche que remata gol. El primero del partido, lo está buscando la Real Sociedad, en especial a la Reche, Griezmann nivela la crema por la izquierda, el tuya mía, acaba la pelota del mexicano, mete el balón atrás. Entra Imanola, entra Imanola, entra Imanola, engancha con el fin izquierdo para coger a contrapieludo a Guate, marca Imanola, marca la Real Sociedad en la noventa, Real Sociedad 1, Mallorca 0. Ahí vemos la jugada repetida, el tuya mía, entre Griezmann nivela, era clarísimo. Ojo a ese balón, puede marcar la Real, gol. ¡Gol! Marca Aguirreche, han calcado la jugada de hace dos minutos, marca la Real Sociedad en el primero del partido, aparece el gran candidato, está en la próxima edición de la UEFA Champions League. Es mucho más rápido, Sergio Canales, Canales la pone en el punto de penalti, esa pelota, gol, 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 gol. ¡Gol! ¡Gol! ¡El otro asesino del gol, Imanola Aguirreche! ¡Empata la Real Sociedad! ¡Vaya inicio de encuentro Real Sociedad 1! ¡Ibar 1! La jugada de Canales por banda izquierda se fue de su marcador con bastante facilidad. ¡Sigue Rubén Pardo y recibe el mexicano mano a mano! ¡Vela y guardado! ¡Vela! La frontal de nuevo para Rubén Pardo y primera Sanchori Castro que jugadón de la Real. La toca de cabeza a Sábio Prieto Aguirreche! ¡Gol! 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 ¡De la Real en el 82! ¡De la Real para cerrar el partido tal vez! ¡Gol de Imanola Aguirreche! ¡Excelente la acción combinativa del cuadro Chirurdi! ¡Malón picado de Sanchori Castro! ¡La deja de cabeza a Sábio Prieto! ¡Toca ligeramente un defensor! ¡Queda habilitado Aguirreche! ¡Ojo a Vela al centro! ¡Gol! ¡Gol de Aguirreche! ¡Golazo con el pecho! ¡Golazo con el pecho de Aguirreche! ¡Golazo con el pecho de Aguirreche! El centro de Pardo, a ver... ¡No hay rematador! ¡Le puede caer a Aguirreche! ¡El disparo de Aguirreche! ¡Gol! 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 ¡De la Real Sociedad! ¡El despeje de la defensa del Sevilla! ¡Se quedó todo el mundo! ¡Prácticamente parado! ¡Todos menos uno! ¡El más listo! ¡Imanola Aguirreche! ¡Que empaló el balón dentro del área pequeña! ¡Gol! 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 ¡ para el 3-2 de la Real Sociedad en el minuto 90 de partido contragolpe desde la derecha es de Zurutuza la quiere mantener David Zurutuza la pone ahora dentro de la área ha marcado la Real ha marcado Aguirreche ha marcado el primero en el minuto 10 primer remate de la Real gol del equipo de Fuscoano este para Xavi Prieto le está hablando Carlos Martínez el que recibe puede venir del centro punto de penalti el cabezazo gol, 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 gol de la Real Sociedad acaba de marcar y mueve a Aguirreche el primer tanto de la temporada tras ese centro medido desde la derecha de Carlos Martínez perfecto Xavi Prieto de la Real Sociedad perfecto Xavi Prieto de escuela para Griezmann el primer partido qué buena la conducción de Alcantor el francés que acabó soltando la pelota que buen pase para Aguirreche no va a llegar a rematar Adriano estaba por ahí Xavi Prieto la jugueta todavía es buena para el equipo local el centro segundo palo a Aguirreche pone la cabeza gol, ahí está el gol que esperaba la Real Gol de la Real Sociedad, el 1-2, Anoeta se viene arriba, hay partido todavía, el Barça que recibe el primero de la tarde. Gol para Carlos Martínez, envío de Carlos Martínez para Aguirreche, no es fuera de juego, se pone solo Aguirreche, está la selina Aguirreche, gol, 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 gol. 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 Gol, 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 gol. Golazo de la Real Sociedad en el minuto 31 del segundo periodo. Golazo de Manolo Aguirreche. Cómo le pegó a la pelota, cómo sorprendió a Roberto. ¡Gol! ¡Gol! ¡No es posible! Ejecutó la media vuelta a medio camino entre la violencia y lo sutil. Tuve central, acompaña Zaldúa. Por delante, Chori Castro, viene Zaldúa. Balón al remate de cabeza de Aguirreche. ¡Gol! ¡Gol! ¡Imanola Guirrecho! ¡Guirreche! ¡Para darle la vuelta al partido! Quiere llegar al balón Aguirreche, ahí va Aguirreche. Se lleva la pelota Aguirreche, cae en el mano a mano, le pega Aguirreche, levanta Aguirreche. ¡Golazo! ¡Golazo de Inmanol Aguirreche! ¡Por Dios, qué maravilla de gol! Quedó el balón suelto, más veloz que parejo, llegó a la pelota, encaró en el mano a mano para levantar de manera deliciosa la pelota y va a tirar a Diego Alves. Balón ahí para Aguirreche, ahí fuera de juego, atención Aguirreche, que controla el disparo para arriba. ¡Golazo! ¡Qué golazo acaba de ver! ¡Garra Aguirreche, el tercero para la Real Sociedad! ¡Gol! ¡Gol! ¡Aguirreche! ¡Hat-trick para el delantero! ¡De la Real Sociedad! Balón de Yuri, Yuri, vamos a ver ahí, el dos contra uno de Chori Castro, dentro del área, ¡Gol! ¡Aza de Aguirreche! ¡Pero es que el remate de cabeza se inventó para enviar el balón al fondo de la red! ¡Tremendo el movimiento, el giro de cuello en una posición casi inverosímil para anotar el 1-1! Remata con la coronilla al final después de darse media vuelta y ponerse en dirección opuesta casi a la pelota. ¡Es una locura de remate! El rechazo es para Carlos Martínez, el recorte de Carlos Martínez ante Peretti, la mete en el interior del área, ¡Gol! 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 ¡Golazo de Imanol Aguirreche, el centro de Carlos Martínez, el remate de primeras de Imanol Aguirreche, que marca su décimo tercer gol de la temporada! ¡Golazo de Imanol Aguirreche!